Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a San Luis Caso, el programa número uno de manualidades en el mundo, of the world, in the universe of the galaxy, de todos los tiempos, forever and ever, in sécula, séculorum. ¿Cómo están? Hoy finalizando una semana con un programa espectacular, ustedes ya vieron la profe y muchos, muchos ya la conocen, muchas también ya la conocen, hoy tenemos un proyecto sensacional, por eso desde ya vamos a darle click al botoncito que dice compartir en Facebook, para que sigamos creciendo. Oiga los números, Frankie, 149,601 personas. ¿Cómo la vieron? Seguimos creciendo, seguimos llegando a más lugares, a más corazones, a contagiarlos con el arte, con las manualidades, obviamente con todo, todo el conocimiento que tienen nuestras profes y nos traen a diario aquí en Hágalo en Casa. Entonces ya saben, a compartir en Facebook, ir a YouTube también, al canal de YouTube, del canal antiestrés, y suscribirse y darle click a la campanita de las notificaciones para que se enteren de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos publicando constantemente de nuestro canal. Y si está en casa, muy fácil. Ve, ve, mira, ya a ese muchacho lo cuesta por allá con un delantal, digo, naranja, naranja, claro que sí. Y está con la profe, Mónica de Lima, mi profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. ¿Cómo le sienta de bien ese naranja? Muchas gracias, Jota. Estrenando hoy. Sí, claro, claro que sí. Delantal. Ayer estrenamos uno, hoy estamos estrenando otro. Mi profe, tenemos un proyecto fantástico el día de hoy, ¿no? Sí. Muchos cursos, muchos talleres, la decoración, ustedes ya la están viendo, es espectacular. ¿Qué sea de obsequio? Tranquilos, ya les voy a decir. ¿Qué cómo van a participar? Tranquilos. Por ahora, ¿qué tal si vamos a ver los materiales que vamos a utilizar el día de hoy, según nuestra producción? Ay, miren esos coines de fondo. Llegó la Navidad en pleno febrero, profe. ¿Cómo la ves? ¿Qué es esta belleza? Es un volador más bien malo, pero bueno. Para hoy vamos a utilizar un cuarto de paño Lensi American, American Paint Lensi, así más o menos, profe, en inglés. Entonces, camel oscuro, camel claro, verde Navidad y rojo. También utilizaremos retazos de paño Lensi, un cuarto de micro fleece amarillo, pompones de colores. Oh, pompones, me voy a hacer barras, profe, a la bio, a la bajo. JR, JR. Un cuarto de cartón industrial. Un octavo, perdón, perdón, Dani, muy bien. Es que estoy viendo por el ojo izquierdo, que es el que está como medio grave, pero ya. Un octavo de cartón industrial. Una taza de icopor. ¿Sí? Ok. Un cuarto de guata laminada. Algodón siliconado. Y aquí está, ojo, miren el plural. Hilos encerados. Hilos encerados. Perfecto. Para hacer un reno en poncillo navideño. ¿Listo? Perfecto. Claro que sí. Entonces, mi profe. Manos a la obra. Manos a la obra. Listo. ¿Por dónde comenzamos nuestro proyecto, mi profe? Lo primero que tenemos que tener es nuestra moldería, ¿no? Sí. Entonces, después de que las sacamos de nuestras copias, por lo general debemos tenerlas todas en copias. Perfecto. Entonces, las traspasamos a los cartones para que duren un poco más. Mejor, ¿no? Mejor. Los moldes es mejor tenerlos así. Exacto. Entonces, acá está el molde del plato. A ver. El molde del plato. Qué belleza. Ya, Eduardo, nos vamos a dar el referente. Este es el molde que nosotros le vamos a poner a la taza de copor. Sí. El adorno de la taza de copor. La base del cuerpo del reno, porque... La base del cuerpo del reno. Que por ahí esa es. La trompa. Ahorita van a preguntar... Que balaza. Ay, profe, ¿y los moldes? Ya ahorita les decimos. Claro que sí. Ya ahorita les decimos. Los brazos, los decores, los cuernos. Están los moldes de las galletas, de las orejas, los moldes completicos. Perfecto. Luz Joannis Arias, profe, dice... Jota, se te mojó la pólvora por el volador. No, no, no. Ahí está, intacta. Sabía que había salido malo, pero... Y lo que hacemos es que, Jota, empezamos a pasar. Ya nuestros televidentes saben que por cuestiones de tiempo nos toca traerles todo cortado, ¿no? Sí. Entonces... Igual el corte en este proyecto no tiene mucha ciencia, ¿o sí? No. Lo ideal es que cortemos a ras con la tela, con el... con el molde, perdón. Sí. Entonces lo cortamos preciso. Perfecto. Porque como vamos a coser a mano, entonces no necesitamos dejar una... Algún exceso ni nada. No, no, bueno. Cortamos a ras. A ras. Listo, mi propio. Y todos los vamos a cortar de esa manera. Acá están las galletas. Sí. Lasas del pocillo. La profe que no nos visitaba desde el año pasado, ¿no? Hay que aprovechar. Me tenían raptada. Esas niñas en la academia me raptaron, Jota, hasta el 16 de diciembre trabajé. Yo hasta el 27. Pero yo hasta el 16 de diciembre, dicte clase. Me raptaron totalmente. Está bien. Gracias a Dios, profe, hubo trabajo y... Ay, como que lo quieren a uno las niñas. Alguito. Acá están los brazos. Sí. Y entonces, les voy a ir explicando porque como... La lista de material la pusieron temprano en el canal, ¿no? Sí. En el Face. Sí. La pusieron y entonces la idea era que ellas ya tuvieran sus materializadas. Claro, así es. Entonces, podemos ir empezando a cortar. Perfecto. Yo, Andis Roca. Hola, en sintonía desde Barranca Bermeja. Saludos. Olga Sánchez, de la Jotada Rebendiciones. Desde Barranquilla. Ey, Yanni Muñoz. Se está por ahí viéndonos, profe. Ana Victoria Serrano Tinoco. Desde Machala, Ecuador. Desde Pasto Nariño. Saludito a mi profe Moni. Dice Manolidades Andy. ¿Ok? A Nike Sac Colorado. Dios los bendiga a todos ustedes. Manolidades Andy es una niña que tiene su taller en Pasto. En Pasto Nariño. Súper querida ella, Dianita. Ella es una alumna muy, muy querida. Listo, mi profe. Entonces... Listo. Entonces, ya tenemos todo cortado. Sí. Entonces, las orejas las vamos a empezar a coser desde acá. Las orejas, los cachos. Los cachos, sí. Las vamos a empezar a coser alrededor. Vamos a dejar abierto y al son que vamos cerrando, vamos empezando a rellenar. ¿Y rellenamos con qué? Con los estiletes. Recuerden que utilizamos estos palitos para poder rellenar. Ahorita les voy a mostrar cómo va quedando todo. Bueno, la trompa, la cabeza, que es esta parte que está acá. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a coser de acá hasta acá. Dejamos abierto para rellenar. La trompa la vamos a coser en puntada envolvente. Ahorita les voy a enseñar cómo es una puntada envolvente. El asa del pocillo lo vamos a empezar a coser desde acá. Cuando vayamos a este punto empezamos a rellenar, Jota. Sí. Porque si esperamos a cerrar todo, luego se nos va a complicar totalmente el relleno. Perfecto. Entonces, desde acá, llegando acá, empezamos a rellenar y vamos terminando de cerrar. Cosa que al tiempo va quedando relleno y vamos cerrándolo. Perfecto, mi profesor. El cuerpo lo vamos a coser desde acá hasta acá y le vamos a poner la base. Esta es la basecita que va a llevar acá. Ahorita les voy a mostrar cómo va quedando todo de chusco. ¿Listo? Los brazos los cerramos de acá a acá, de acá a acá. Y estos son los cascos. Que tiene el relleno. Sí. Entonces los ponemos ahí. Acá están todas nuestras decoraciones. Que esas son todas las cositas que vemos acá pequeñitas alrededor del pocillo. Perfecto. Tenemos una sobre oreja. Y las sobre orejas las ponemos en puntada de aplique. Ahora les voy a enseñar la puntadita de aplique. Aunque muchos que ya son seguidores de nosotros ya la conocen. Pero para los nuevos, profe, ¿no? Ah, no, y hay muchísima gente nueva. Muchísima gente nueva que cada día quiere aprender más. Sí, sí, qué chévere. A más de que tú sabes que las manualidades son una terapia, ¿no? Y que uno nunca deja de aprender, ¿no? No, para nada, Jota. Todo el tiempo, todos los días se aprende. Yo por lo menos había aprendido hartísimo. Desde la 1 y 45, ahí está. Desde que llegué yo al estudio. Muchísimo desde que llegaste a tu, Jota. Me gusta eso, me gusta, profe. ¿Cómo la ves? De ternura, ¿no? Porque yo soy tierno. Ah, no, eso sí. Y mis televidentes son testigos. Lo saben. Soy tierno. Pueden dar fiel. Nancy Olave Gómez. Hola, Jotica. Buenas tardes. Acompañando como todos los días desde Timisa Kennedy. Por favor, saludos a mi profe Mónica. Encantada con todo lo que hace. Y por favor, quiero ganar obsequios. Gracias. Atentamente, Narcisa Olave. Nancy. Pero bajo decía Narcisa. Es una alumna. No, Jotica. Ella me puso Narcisa Olave. Abajo, atentamente. Me les da muy duro a las alumnas, Jotica. Angie Fontalbo. Hola, amigas, amigos, también de Hágalo en Casa. Hermoso proyecto, bendiciones y feliz fin de semana. Qué bueno, hoy el fin de semana empieza. Ya. Muy bien. Profe, ¿cómo podemos conseguir los moldes? Pueden comunicarse conmigo al 307-89-7584. Sí. O pueden dirigirse a nuestra academia que está en el barrio Policarpa, Carrera Decimada, número 239 Sur, segundo piso. Allí nosotros tenemos todo lo que es la venta de los moldes, los kits, las clases, talleres, seminarios. Todo lo que necesiten, allí nos encontramos. Perfecto. 307-89-7584. Pero tú hay que esperar a que salga del programa. Claro, claro. ¿Por qué o si no? Si no, no. Y redes sociales, profe, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Facebook, entonces estamos como Macrear de Lima Manualidades. Macrear de Lima, sí. En Instagram también, Macrear de Lima Manualidades, nuestro canal de YouTube, Macrear de Lima o tallerista Mónica de Lima. Perfecto, mi profe, ¿está subiendo constantemente videos a YouTube? Sí, 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 claro que sí. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner esto. Así es el piso, ¿no? El plato. El plato. El plato. Abuelito, este maravilloso kit que nos trajo la profe Mónica de Lima el día de hoy. Sí, sí, ahí llegaron los aplausos. Están escuchando suave aquí, pero ahí llegaron. Muy bien, Frankie. ¿Cómo van a participar, Alexa? Ahorita les decimos. Muy bien, Alexa. Muy bien. Ángela, ¿no me ves que es súper tierno o más tierno que un de peluche? Está fría. Tenemos que calentarla. Bueno, ya la ponemos a calentar. Ya la ponemos a calentar. Estará funcionando la electricidad, Edu. Ya Edu nos va a ayudar también, profe. Un saludo para Luzmari Quintero Mendoza, que nos está viendo a esta hora. Nayib Lozano, hermoso proyecto desde Palmira Valle, profe. Un saludo. Te mando a decir. Qué bueno. Saludes, Nayib. Listo, mi profe. Jota, mira. Entonces ponemos un cartón industrial acá en la mitad. Estamos haciendo el plato, para que lo recuerden. Cartón industrial. Industrial. Le ponemos el cartón, guata, la tela. Sí. Hacemos lo mismo por el lado contrario. Y vamos a pasarle costura al filete por todo. Perfecto. Y ya nos queda. Entonces nos va a quedar como acolchadito. Perfecto. ¿Vamos a hacerlo en ese momento, profe? Sí, ahorita. Ahorita comenzamos. Iván Porras, yo quiero uno. Mónica De Caro, desde Italia. Saregazzi. Buongiorno. Muchísimos saludos a la profe. Ya hay tantas partes del mundo que nos miran, ¿no? Mi tocalla, dice. Y un saludo especial para Jota por leer mis mensajes. ¿Vio, profe? ¿Vio? La ternura en pasta. Decía la abuelita que al lado del enfermo, para que te des cuenta. En los moldes va a decir que debemos cortar unas tiras de 1,50 de ancho por 6 centímetros. Entonces lo que hacemos es que cortamos las tiras, la doblamos y vamos a empezar a recogerla. Ya les cuento cómo, para que lo vayan haciendo y nos vaya dando el tiempo. Perfecto, mi profe. Jota, ¿sabías que todos mis proyectos los hago con hilos encerados? ¿Hilos encerados? Encerados. ¿Qué diferencia tienen estos hilos, profe? Total, total, Jota. Son mucho más suaves para trabajar, son mucho más suaves para trabajar, no nos cortan las manos, que por lo general los hilos fuertes cortan las manos, las resecan. Porque venden la cera aparte, pero mejor si estos ya vienen enceraditos, tiene que ver, ¿no? Sí, no, ya estos vienen listos y los consiguen, adivina dónde, Jota. Profe. Se me va a crear, por favor. Obvio, se me va a crear naranja de lima. Por favor. Qué bello le quiere hacer el antal, de verdad estoy asombrado. Y entonces vamos a coser. Sí. Vamos a empezar a recoger. Ríjase, profe, tranquila, que las normalidades son para relajarnos. Esta es una puntada envolvente, ¿verdad? No, Jota, estamos recogiendo. Ah, profe, perdón, perdón, profe, perdón. Perdón, es que me pierdo, a veces me pierdo, me pierdo. Alexa dice que el obsequio el día de hoy se va a entregar en el canal de YouTube, del canal antiestrés. Es que hay que hacer ir a YouTube, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y comenzar a comentar con los numerales. Hágalo en casa, numeral Somos los número uno, numeral Macrear Kit y la ciudad de donde nos están escribiendo. Listo, así van a participar el día de hoy, muy fácil. Hola, llegó Marisol, por Dios, de amarillo haciéndole honor a su nombre. Mari Sol, oh por Dios, oh por Dios. Listo, mi profe. Continuamos. Entonces acá estamos recogiendo, ¿no? Toda la tira la van a recoger. Esto que es la crema del postillo. Ah, ok. Esto que estoy yo haciendo acá es la crema del postillo. O sea, nuestro reno se sumergió en la crema. En la crema. Sumergido totalmente a nadar, se dijo. Total. Ya terminamos esto acá y entonces les cuento cómo hacemos para que nos salgan todas estas, ay, todas estas tiritas. Luz Helena Rodríguez dice, yo quiero esos hilos, profe. Claro que sí. En Macrear. Y tenemos una variedad de 55 colores. 55 colores. Tuvieras mis alumnas esos costureros que tienen. La edad de Eduardo, profe. ¿Sí? Guau. Edu me mira como vino, ojo, no, no, no. Ojo. Yo sí dije. Ojo, ojo. Le voy a recordar que mañana las personas que nos venden de Madrid con Dinamarca, profe, le voy a decir una cosa. ¿Usted reconoce la frase pura, pura playa? No. Ah, no, profe, no puede ser. A ver, mañana vamos a estar en el centro comercial Casa Blanca, ¿cierto, Edu? Casa Blanca, J.R. Lo Baiza y alquilados, porque tan solitaria. Tú, tú, tú. Esto es como una versión merengue. Una versión merengue, sí. ¿Para qué te vas para allá el fin de semana? Voy para allá mañana. Marisol está diciendo que me quiere acompañar, entonces Marisol de pronto se anima y va con nosotros. Bueno. Mónica de Caro, les cuento, soy una italo-venezolana, vivo en Italia y adoro a nuestro hermano país Colombia. Un gran saludo para ustedes, tan linda, gracias. Janet Guerrero, hermoso, como todo lo que nos enseña, profe, y con semejante compañía más aún. Sí, tú, J.R. Hola, ¿cómo estás decotizado hoy, Jotica? Dani, póngame la general. Hoy, profe, mire, mire cómo estoy hoy, mire. A ver, Jotica. Pero Dani no quiere darme una cámara general. Gracias, Dani. Perdí el baile para nada, Dani. Gracias. Estela Rubiano Ruiz, ¿y faca qué? Bueno, vamos a ver si pronto vamos a estar en faca, ¿no? Sí. Vamos a ver, podemos hacerlo. Cal, el secreto dice, hace poco me enteré de la página y me gustan mucho los cursos que dan, y es muy chévere el proyecto de hoy. Un muy buen regalo para la pareja y el pocillo rellenarlo de dulces. Sí, sí, buena idea, ¿no? Ahorita para el Día de la Mujer, ¿puede ser? Puede ser. Interesante. Ahí va viendo entonces la puntada, ¿qué es, profe? Ok, aquí estábamos recogiendo. Recogiendo. Estamos haciendo una poquita recogida. Don Alexander Beltrán Pérez dice, desde ya Navidad, qué horror, no, qué horror, no, qué felicidad, ¿sabe por qué? Porque no hay que esperar hasta septiembre, profe, para comenzar a realizar los proyectos. Muchas de las personas que nos ven trabajan, sí, tienen como su microempresa, son emprendedoras. No, nosotros somos una academia que trabajamos solo en Navidad, todo el año. Qué genialidad. Y ya hay muchas señoras en clase. ¿Y qué pasó con los buñuelitos, mi profe? No, pues, jótica. No los comen. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Y a mí no me tocó de eso, profe. Jótica, pero para esas fechas ya... ¿Ya no había? Ya me tenían raptada Laura y Fernanda. Entonces, no más café hoy para la profe. Mentira, profe, mentira. Un saludo para Luz Arellano, saludos de Ecuador, hermoso, tu programación y todas tus panelistas, profe, ¿vio? Ese naranja, no, por Dios, hoy, numeral, naránjate con macrear. Jota. Profe, todo porque hoy es viernes, todo porque hoy es viernes. Dani, otra vez, general, hoy estoy así, miren, vea. Se viene el fin de semana. Y ando suelto. Ay, Dios mío, un saludo para mi amigo Fabián Buitrago en Armenia, profe. Fabi, you are my best friend. Yamile Sandoval, hola, JR, buen programa, buen presentador. El plano completo. Ok, listo, profe, ya hemos terminado. Mira. Ay, qué lindo, profe. Ya empieza a coger la cremita. Entonces, esto. ¿Listo? Entonces, así la vamos a hacer. Sí. Ahorita les cuento cómo la vamos a pegar. Perfecto, perfecto. Carito Borray. Toda la vamos a hacer así. Profe. Señor. Ahorita que hablamos de pompones, Carito Borray dice... Queremos el baile de JR, queremos el baile de JR, queremos el baile de JR. Sobre todo si son para venta, que era lo que hablábamos, profe, ¿no? Exacto. Por lo menos allí en la escuela, la mayoría de las señoras trabajan es para... para vender, o sea... Así es. Así es, profe. Y bueno, las que quieren aprender para vender, entonces, desde ya, porque... Claro, ya son trabajando. Son muchos los proyectos que podemos hacer de Navidad, son muchos los diseños, Papá Noel... Son J, los ojos, ya me están empezando a fallar. Ya están fallando los ojos. Ya, Jotita. No puede ser, profe. Dos años. Pero... Si yo vi que usted veía bien, profe. Ya, ahora sí, lo logramos. Ahorita estoy viendo mejor que nunca, Jota. Oh, por Dios. Desde Paso nos saluda Amanda Obando Acosta. Bueno. Y vamos a empezar a coser en punta de fila. Perfecto. Oigan Buitrago me dice, Jota, a Feo, cálmate, por favor. Chiste interno, profe, chiste interno. En Curazado nos saluda Lucy Martina, profe. ¿Qué le parecería un curso en Curazado? Súper bueno. ¿Cierto? Claro. Súper interesante. Súper, súper bueno. Listo, recuerden el obsequio que nos trajo la profe el día de hoy, que es un maravilloso kit. Extraordinario. Ya Eduardo nos va a mostrar. Lo vamos a obsequiar a las personas que más participan en YouTube. Las personas que entran al canal del canal antiestrés, valga la redundancia, y participen con el numeral Hágalo en Casa, numeral Somos Los Número Uno, numeral Macrear Kit, y el lugar de donde nos escriben son los que van a participar por este extraordinario kit. ¿Listo? Me parece perfecto. Ahí estamos, Beatriz Elena Jaramillo. Buenas tardes. Profe, felicitaciones. Se ve que ese proyecto va a quedar espectacular. Profe, quiero saber cómo hago para conseguir los moldes o comunicarme con usted. Por su respuesta, mil gracias. Reciba mil bendiciones de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Lucerena. Qué formalidad de mensaje, me encanta, ¿no? Sí, súper. Sí, señora. ¿Dónde pueden encontrar a la profe? En el número que va a aparecer en este momento en pantallas. ¿Listo? Ahí, mírelo ahí. Euteni Ferreira Marí, hola, JR, ¿cómo vas? ¿Cómo voy, profe? Dígame. Muy bien, Jota. Esa, mi profe, mi profe, eso es, mi profe. Lucy Martina, Jota, programen un curso aquí. ¿En dónde? Debe ser en FACA. Bueno, podemos hablarlo. ¿Podemos hablarlo? Claro que sí, comunícate. Sí, si ustedes... A ver, de que sí lo hacen. Claro. He ido a varias ciudades a dictar los seminarios, entonces lo que podemos hacer es organizar el grupo y vamos con Macrear a visitarlos. Claro que sí, y si ustedes quieren que hágalo en casa, vaya a FACA, pues pueden hablar con la alcaldía. O no sé, y organizamos, y vamos, nosotros encantados. Profe, le quiero pedir un favor, ¿puede saludar a don Martín Gómez? Don Martín, muchísimas gracias por vernos, por su compañía. Mi señor padre. ¡Ay! Mi señor padre. ¡Mmm, qué bien, señor Martín! El Narud Reggio, el JR, te quiero mucho. ¡Ay, qué linda! Profe, ¿las tijeras dónde las consigo? ¡Ay, qué proyecto tan bonito, dice! Todas mis niñas lo pueden conseguir en mi academia. Todo lo encontramos allí. En Sopo está Elisa Suárez con nosotros, profe. Sopo. Y recuerden que tenemos las líneas abiertas, 651-4910, 018-112-960, si están fuera de Bogotá, línea totalmente gratuita. Bueno. ¿Qué estamos haciendo ahorita, mi profe? Los cuernos. ¡Oh, por Dios! Estoy poniendo los cachos, mira. Justo hoy viernes, viernes de cuernos. Estoy poniéndolo. Oye, Jota, portate juiciosa. No, no, yo no tengo a quién ponerle cuernos, mi profe. Oye, Jota. Yo no tengo a quién ponerle cuernos. No, 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 Jota. Si las televidentes logran ver a Jota el lunes, porque con lo que está diciendo, esperemos cómo me le va al fin de semana, Jota. Me gusta la gente imparcial, como Juan Camilo Piedradita dice, presentador espectacular. Sí. Imparcialísimo. Primo mío. Ah, no. Y mi papá dice, gracias hijo, un abrazo para la profe. Te hacemos muchísimas gracias, don Martín, igualmente. Gran manualista, don Martín. ¿Ah, sí? Gran manualista. ¡Wow! Sí, sí. ¿No hace muñecos bonitos? Lo ha dicho usted, mi profe. Sí, sí. Yo hice cuatro muñecos espectaculares. Ya están... Hechos y derechos. Ya, total, ya. Ya dentro de poco dirán, hola abuela. No, profe. No, pero casi no. Pero, ¿qué se sentiría ser abuela, profe? Quién sabe, Jota, pero dicen mis alumnas que eso es... Bueno, vamos a ver cómo nos va en ese tema. Gloria Teresa Rodríguez Parra, ¿cómo le parece? Dice, hola, desde la ruta escolar los veo y los saludo. Felicitaciones y Dios los bendiga, güey, ¿no? Ay, güey. Rico, rico. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muy buena forma de acompañarte ahí en la ruta escolar. Mira, Jotica. A todos le vamos a pasar puntada a filete. Sí. ¿Lista? Que esa ya la conocemos, ¿no? A las orejas, sí. Y a las orejas le vamos a hacer puntada de aplique, que póngale mucha atención porque es la misma que vamos a manejar en los decores de las galletas y en el forro que le vamos a poner al postillo. ¿Listo? Perfecto, profe. Beatriz Ebena Ortiz pregunta que dice, gracias por la respuesta, profe, y que si tiene WhatsApp. Sí, ese número es el WhatsApp de la profe. Ese número es el WhatsApp de la profe. Euteni Ferreira Marino, JR, yo estoy azul, no sé qué están haciendo de proyecto. Bueno, ya ahorita les vamos a volver a explicar, les vamos a mostrar el referente que nos da la profe, que es este reíto que se sumergió en una taza de... Una crema, ¿no? ¿Puede ser? Una crema. Una crema amarilla que se ve deliciosa. Entonces, vamos a hacer una cosa, profe. Aquí tenemos clips muy, muy importantes para que también nos aporten para otro tipo de proyectos. Aquí está este. Y ya regresamos con más de nuestra profe. Mónica D. Mónica D. Estamos de regreso en Agalo en Casa, en nuestro segundo bloque, con nuestra profe Mónica de Lima. Que ahorita en la pausa me decía, Jota, hablemos pues de los cursos, profe, ya tenemos cursos abiertos, estamos vigentes, ¿cuándo, qué días, a qué horas, por qué? Desde enero estamos trabajando. No puede ser. Me encanta eso, profe. Y bueno, y si queremos aprender algo ya, ¿cuál es el curso de pronto más cercano que tenemos? Todo lo que quiera aprender. El 14 de marzo tendremos un seminario. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Porque este fin de semana comienza marzo. ¿Es este? Vamos a hacer este niño. Oh, espectacular, profe. Me encanta. No puede ser. Es un papá noel cocinero, ¿no? Sí. No puede ser. El 14 de marzo es el primer seminario de Macrear de Lima. Sí. Donde aprenderemos a hacer este hermoso papá noel. Me encanta, profe. Se lo llevan tal cual está para su casa. ¿Ese mismo día? Sí, el mismo día. No puede ser. Los seminarios en Macrear son estupendos. Las mismas niñas lo pueden ver. Lo pueden ver. Entonces, profe, a comenzar a escribir ya al número primero, ¿no? Sí, claro, claro. Ya se pueden comunicarse, a parar el cupo y ya les vamos a brindar toda la información. Ya vamos a poner el número de la profe en pantalla para que ustedes se contacten con ella y se programen para el 14 de marzo, entonces. Listo, Jota, mira. Ya tenemos acá todo relleno, cocido. Entonces, ahora vamos a empezar rapidito a cerrar para poder ensamblarlo y que quede tal cual sea. Perfecto, para alcanzar a terminarlo el día de hoy, ¿verdad? Claro, claro, tenemos que terminarlo. Perfecto. Magali Hernández, qué hermoso proyecto. Gracias al canal por siempre traernos estos diferentes talleristas que nos muestran nuevos conocimientos día a día para nuestro hogar y vida cotidiana. Jota, ¿te quedaste callado? Es que estoy leyendo a Mónica de Caro que dice, me pregunto, y para aquellas personas que siempre estamos en contacto con el programa desde el exterior, no nos ganamos nada. A ver si la profe se anima y nos regala los moldes vía mail. Bueno, podemos hablarlo. Podemos hablarlo. ¿Usted fue la que me dijo porque estaba callado, profe? Ahí se la suelto. Ahí se la dejo. Mónica, la profe, ahorita vamos a ver si nos tiene alguna sorpresa para las personas que están en el exterior. ¿Listo? Por lo pronto, sigan participando por el obsequio del día de hoy, un maravilloso kit que trajo la profe Mónica de Lima que está espectacular. ¿Cómo van a participar? Van a YouTube, al canal Antiestrés y van a comenzar a comentar con el numeral Ágalo en Casa, numeral Somos los número uno, numeral Macrear Kit y el lugar de donde nos están escribiendo. Bueno. Andrea Pilar Pita, hasta ahora llego y feliz por tan hermoso proyecto. Gracias, familia Ágalo en Casa. ¿Qué puntadita estamos haciendo ahí, profe? Envolvente. Ahora sí es la puntada. Yo sabía que en algún momento iba a llegar esa puntada. Sí, mi jotita. Anhelabas. Y todo lo vamos a cerrar de la misma manera. Nos pregunta Angie Fontalbo que si los proyectos que están enfrente son con botellas recicladas, profe. No, mi amor. No, todo está elaborado totalmente en pañolense americano. Wow, increíble, están hermosísimos. Y con relleno siliconado, me imagino. Sí. En la creación se les enseñan a hacer tal cual, están en la posición. Espectacular. ¿Cuántos proyectos tenemos para aprender, profe, más o menos? Oh, no, no sabría decirte. No sabría decirte porque las dos tiendas que tenemos están sortidas de muñequir. ¿Más de 100? Sí, claro. Perfecto. Entonces ya saben. Me comprometo a traer el dato la siguiente. Me encanta eso, profe, me encanta. Eso es bueno porque las personas que quieran aprender tienen mucha variedad, ¿no? Muchísimo, mucho más de 100 tenemos, claro que sí. Nomás acá, mira cuántos hay. Mira cuántos proyectos hay. Aquí hay unas abuelitas, bueno, está Papá Noé como con una abuelita tan linda aquí atrás. Divina. Ya Eduardo nos va a mostrar, también están aquí en las casas de los pajaritos, profe, que están colgaditas, se ven hermosísimas, definitivamente preciosas. Las pajaritas. Las pajaritas. Espérate, yo la volteo. Miren qué belleza, miren. Ay, no. Dime pajarito. ¿Cuántas se aproxima el fin de semana y se pone feliz? Profe, yo de lunes a viernes soy feliz. ¿Sí? Sí. Ay, yo también. Trata uno de... La vida hay que gozársela. Total. Total, total, Jota. Bueno, ahora vamos a hacer la trompita de este niño. Sí. Mira, que lo que hicimos ahoritica con la tela, entonces la cerramos en este lado y la vamos a poner acá encima. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Me corro? ¿Qué vamos a mostrar? Ay, qué es esta belleza, profe, papá, no de en toalla, no puede ser. Sí. Salió de la ducha. Eso es muy lindo. ¿El cuidado de estos muñecos cómo debe ser, mi profe? No, allí los mantenemos en talegada. Sí. Y tratar de no exponerlos tanto a la luz solar, ¿no? Porque se tiende a marear la tela. ¿Hay que aplicarle algún tipo de fijador o algo así, de laca? No, yo personalmente no les aplico nada de eso a las telas. Perfecto, mi profe. Mira, para hacer la trompa, para que nos quede bien la trompita, entonces lo que hacemos es que cogemos la tela y le vamos a hacer puntada envolvente y la rellenamos bien. Seguimos puntada envolvente. Profe, yo ya he hecho varios proyectos aquí. ¿Conmigo nunca? No, 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 no me ha traído, profe, trabajo. Para la próxima. Para la próxima, tráigame de trabajito, profe. Yo le voy ayudando, profe. Yo le voy ayudando. ¿Cuánto relleno siliconado tenemos que utilizar por pieza, profe? No, 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 eso es... varía totalmente jótica. Total, total. Varía dependiendo del tamaño como del proyecto y de la pieza. Porque pues en esto no es mucho lo que se vaya. Es como darle forma, ¿no? Exacto, esto es como muy poquito lo que se... Perfecto, llegó Gio, que nos trae recomendaciones también hoy. ¿Qué nos traerá Gio hoy para el fin de semana? Tú estás que rellenas el fin de semana, carajo. Pero no con algodón siliconado, profe. Nos saluda María Dolly y Clavio Corrales. Gina Arias, buenas tardes. Como siempre, todo tan hermoso con unas súper talleristas. Ay, se reventó. Me encanta todo lo que poco a poco voy aprendiendo. Me sirve para mis terapias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué linda. ¿Ves lo que estábamos hablando? Que las manualidades son unas terapias. Sí, tal cual, profe. Tal cual. Allí llegan, allá a la academia llegan esas señoras a veces todas lloronas. Sí. Ellas saben. Y entonces allá un abracito a la profe y listo. Y se relaja. Ay, sí, se les olvida el mundo. Súper lindas ellas. María Dolly Clavio, J.R. Llegué, estaba muy perdida, pero ya me encontraron. Tan linda. Cómo los he extrañado. Felicitaciones a la profe. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. ¿Este hilo también es encerado? No, no, es normal. Sí. Pero los hilos encerados, mira cómo brillan. Sí. Es que son excelentes. Se ven preciosos. Definitivamente que yo me casé con mis hilos encerados. Total. Casada, casada con los hilos. Con los hilos encerados. Llegó don Horacio por aquí, don Horacio. Hace rato no nos visitaba, don Horacio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, don Horacio? Gracias, don Horacio. Gracias, don Horacio. Gracias, don Horacio. Qué tan gentil usted. Don Horacio no, Horacio. Don Horacio. No se me pongan nerviosas, mi profe. Se me ponen nerviosas. María de Alba, un saludo desde España. Qué bonito trabajo que manos. He llegado algo tarde, pero quería preguntar, pañolenci, ¿es lo mismo que fieltro? Sí. Y olé, dijo. Sí, señora. ¿Es lo mismo que fieltro? Sí. Perfecto. Sí, señora. Seguramente en España se conoce como fieltro, entonces... Ok, hay ciertos países donde lo manejan como fieltro. Con toda calma, compra el fieltro que es el mismo pañolenci. En YouTube, recuerden, canal antiestrés. Estamos al aire y ahí es donde van a participar por el obsequio del día de hoy. Comentando con el numeral Hágalo en Casa. En Casa, numeral Somos, los número uno, numeral Macrear Kit y el lugar de donde nos están escribiendo. Gloria Cruz Gómez, hola. Gracias por la clase, profe. Ay, con el mayor de los gustos. Aquí yo todo lo que hago, aquí en la escuela y donde voy, Jota, lo hago con el corazón. Siempre uno debe hacer las cosas con el corazón, profe, ¿verdad? Siempre he dicho que uno tiene que hacer las cosas como si fueran para Dios, Jotica. Y eso es, y es aclaro. Continuamos con nuestro proyecto, profe, que está espectacular. Estamos haciendo la trompa del reno. La trompa del reno. Sí. ¿Qué puntadita hacemos en la trompa? No, solamente hicimos la envolvente. Ahora vamos a dibujar lo que es la nariz, la boca. Sí. Y le ponemos, la pegamos a la cara. Perfecto. Gloria Teresa Rodríguez es de las mías. Escuchen el repunte final. Dice, está muy bonito el proyecto, la felicito, profe. Y le envío mil bendiciones. Les veo desde la ruta escolar. Menos mal mi jefe no se da cuenta. No, no creo que se vaya a dar cuenta. Así soy yo. Menos mal don Mauricio a veces ni se da cuenta las cosas que yo hago aquí. Menos mal. Un saludo para don Mauricio Cortés, que mañana va a ser mi copiloto. Mi copiloto para ir a Madrid con Dinamarca. El jefe va conmigo, Daniel Camacho. Así usted no lo crea. ¿Qué tan creído tú? El jefe, profe, ha cambiado mucho. Es un hombre ya de una sonrisa constante. Bueno, eso me parece... Eso me parece excelente. Está quedando todo muy lindo. Es un proyecto, es un proyecto muy interesante, dice Mónica de Caro, profe. Ella está súper atenta al programa, ¿no? Sí. El secreto dice, sería muy chévere si al papá Noel cocinero dieran la opción que pudiera ganar de obsequio e ir a hacerlo en las instalaciones de los cursos. Me encantaría hacerlo y regalarse a mi pareja, que es mi pastelera favorita. Profe, solo por eso merece un cariño, un descuento, qué sé yo. Escríbele a la profe directamente, ahí al número que va a aparecer en pantalla, dile, yo soy el enamorado de la pastelera favorita. De la pastelera favorita. Y vamos a ver qué podemos hacer por ti. Yo voy a ser de cupido. Voy a interceder. Sí, voy a interceder. Seguimos, profe, con nuestro proyecto. Mira la trampita, ya quedó. Y ahora la vamos a pegar acá. Mira cómo va quedando. Sí. A ver. Qué lindo, profe. Ay, gracias, Jota. Me encanta. Está contrariada, Alexandra. Está contrariada porque vio a alguien que estaba en la transmisión. Alexa, seguramente sí estaba la señora Nicole Quintero viéndonos, seguramente. Porque es una gran manualista. Gran manualista. Un saludo para la señora Nicole Quintero, donde quiera que esté, viéndonos. Continuamos, profe. Exacto, Nicole Liliana Quintero Posada, exactamente. Ay, Jota, Jota. De los Quintero Posada, que, profe, desbaratan un balín y lo vuelven a armar. Arregla la Jota. Ay, Dios mío bendito. Me pican la lengua, pero es que me pican la lengua. Ellos saben, Frankie y Daniel saben que sí me pican la lengua. Bueno, Angie Fontalbo, ojalá en esta ocasión todos podamos ganar, profe, regálenos los moldes. Así lo dijo. ¿De este pocillo? Puede ser. Ok. ¿Qué dice la profe? Vamos a subirlos a la red. Señoras y señores, tanto va el cántaro al agua que mojamos. La profe va a publicar los moldes del proyecto del día de hoy en su red. Me encanta, gracias, de verdad, gracias. Un regalo para toda la familia de Ágalo en Casa. ¿Qué tienen que hacer? Darle compartir a todo lo de Ágalo en Casa y el programa. Sí. También ir a Macrear, ¿no? ¿Cuáles son las redes propias de Macrear? Macrear de Lima Manualidades. Es el Facebook y Instagram también. Y nosotros estamos ubicados en el barrio Policarpa, Carrera Decimada, número 239 Sur, segundo piso. Perfecto. Y allí tenemos también nuestra tienda de insomos, que queda también en el Policarpa. En las redes de la profe van a estar publicados los moldes. En las redes de Macrear de Lima. Exactamente. Ahí van a estar publicados los moldes. Ahí van a estar publicados los moldes de este niño. Regalo para todos hoy. Me encanta eso, profe. Desde Girón, dice, excelente proyecto Marta Cecilia Soto Monarés. O Monarés, no sé bien. Gloria Amparo Cabrera, hola, desde Cali. Muy lindo proyecto, profe. Con el mayor de los gustos, Cali. ¿Cómo se extraña a Cali? Ay, qué rico sería. Yo fui a Cali, profe. Canta. El 7 de diciembre estuve en Cali, tuve show musical allá. Ay, qué tan pinchado. Cali es Cali. Sí, eso sí. Y justo estaba en la final del fútbol colombiano, entonces, bueno. Ya se imaginarán, Cali, cómo estaba, se disfrutó Cali. Un saludo para todos los caleños. Me imagino. La mechita que quedó con pedoci. Ay, ahora se enredó acá. ¿Qué pasa si se nos enreda el hilito, profe? La gotica, pues, yo tengo paciencia para desenredarlo. Es importante, profe, en el manualidad es tener mucha paciencia, ¿no? Uf. Disfrutárselo. Total, Jota. Aquí tiene uno que... Hay que tener más paciencia que con J.R. lo aísa, profe, ¿o no? Un poquito, un poquito más. Mañana, profe. Ay, ay, ay. ¿Qué, Jota? Solo voy a cantar la canción del mejor equipo del mundo. No necesito que estés arriba para quererte glorioso, Dim. Mañana clásico en Medellín, profe. Nacional Medellín. Ah, cará. Vamos por la revancha, vamos por la revancha, Medallo de mi alma. Adiela Marín, está muy hermoso, profe, felicitaciones. Muchas gracias. Gloria Teresa dice, profe, gracias por los moldes, qué bonita. No te afanes, con el mayor de los gustos. Sandra Torres, hermoso muñecos, profesora, felicitaciones, gracias por compartir sus conocimientos. Con mucho gusto. ¿Qué días tenemos cursos en Macrear, profe? De lunes a sábado, de nueve de la mañana a doce del día y de dos a cinco. Esos son nuestros horarios para clases. Sí, sí. Todos los días tenemos clases. Yo no salgo de esa academia, Jota. Es que ya es su segundo hogar, ¿no? Sí, ya. Yo diría que voy a mi casa de visita. Y nos han escrito muchas televidentes que han tomado cursos con usted y salen muy felices. Ay, qué bueno, Jota. Mira cómo va quedando la trompita. Qué belleza. ¿A quién son tompas? ¿A quién son unas tompas muy lindas? Listo, ahora la vamos a pegar acá. En puntada invisible, señoras. Puntada invisible. ¿Explicamos esa puntadita invisible? Sí, claro que sí, ya la vamos a explicar. Que es muy común en los muñecos. Para hacer la puntada invisible, tú no necesitas que sea exactamente el mismo color de hilo. De que tú la hagas bien, nos queda súper bonita y no tenemos problemas de nada. Perfecto. Entonces, préstenle atención a la puntadita invisible. Ahí está. En primerísimo plano, miren. Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Marlu, hello, Yupi, qué bonito proyecto. Desde Bogotá conmigo, Jerónimo, viéndolos. Les envío muchas bendiciones. Gracias por enseñarnos tanto. Mi terapia favorita. ¿Ves? ¿Ves? Desde Ibagué está Clarines Murillo Montealegre con nosotros. Magalia Hernández dice, ya me inscribí al canal de YouTube de la profe. Bien, muy bien. Súper. ¿Cuántos tutoriales encontramos en YouTube, profe, suyos? No, no. Ahí yo creo que unos 30 tutoriales nomás. Está bien. Es que a Jota no nos queda, o sea, tiempo para todo. ¿Y quién los edita? Una chica me ayuda o nosotros mismos ahí. Muy bien, profe. Muy bien. Hoy en día hay que estar también comprometido con las redes y la tecnología. Total, Jota. Eso es algo que uno no puede. Eduardo está al tanto de todas las aplicaciones, profe. De todas. Claudia Patricia Hernández. Bellísimo proyecto, mi profe. Muchas gracias. ¿Qué tal si mostramos la parejita de abuelos que había hablado ahorita? ¿Te parece, Edu? Me cogeron ahí despistadito, pero la parejita queda allí que está preciosa, profe. ¿Este taller también lo tenemos activo en este momento? Todos, Jota. Todo lo que tú ves ahí se enseña a hacer en Macriar. Suavecito, eso, suavecito, Eduardo. Eso. Esa es la mano. Muy bien, Eduardo. Estamos descubriendo de a pocos. Miren qué belleza. Voy a correr la casita, ¿vale? La voy a correr. ¿Ese está cierto? Sí. Ahí va a quedar como mi mano, pero no, ya, ya. Ahí pasó el pelo. Eso. Ahí estoy. Miren qué belleza. No, espectacular. Taller activo también, profe, ¿verdad? Sí. El muñeco de nieve que tengo aquí a mi costado izquierdo, profe, también lo podemos aprender así. También, también, Jota. Él le alumbra todo el cuerpito. Sino que Eduardo no me hizo el favor. Pobre Eduardo, todo lo malo que ocurre en el canal se lo achacan, Eduardo. Un hombre de una nobleza única, profe. Mireia Mora Castro decía, Jotica, ¿podrías mostrar los proyectos? Gracias. Bueno, ahí estamos mostrando de a poquitos. Un truquito cuando se enrede la aguja, se enrede el hilo, perdón. Trate de desenredarlo con la aguja y sóplelo, dice Inés Yomaira Mayama. Sí, hay alumnas que dicen, una alumna me decía, profe, cuando el hilo se le enrede, usted muévalo y diga, suegra, suegra, suegra. Oh, por Dios. Pero, ¿cómo yo no tengo suegra, Jota? Yo tampoco, profe. Bienvenida al mundo sin suegras. Yo no tengo suegra. Welcome to the world. Bueno, suegra es cuando uno está casado, ¿no? Exacto. Pero, pues, ¿cómo uno está casado? Por eso, yo, Eduardo, Eduardo me empieza a mirar raro. Diana Milena Neira León, hola, hola. Hola, corazón. Patricia compartió el stream. Muy bien, Pati, me encanta eso. Beatriz Aguiar Arango se acaba de conectar con nosotros, profe. Seguramente venía del trabajo corriendo para vernos. Tenemos las líneas activas. Recuerden, si están en Bogotá, pueden llamarnos al 651 49 10. 651 49 10. O a nuestra línea gratuita, si están fuera de Bogotá, la 018112960. Sigan participando. ¿Cómo va, YouTube, Alexa? Súper bien. Wow, se me reentó el hilo otra vez. Súper bien, dice Alexa, participando activamente. Luisa María Vérez Román, muy lindo, felicitaciones, profe. Gracias, muchas gracias. Está haciendo como calor. Está haciendo calorcito, profe. Bastante jodida. También es que tengo la energía hoy... ¿Sí? A tope. A tope. No se sienta, sí. ¿Qué nos habrá traído hoy, profe Gio, de recomendación? Gran, gran incógnita. Pero, como aquí estamos incentivando a que los chiquitines de nuestra casa se sumerjan en este mundo maravilloso, aquí está Arte para Niños. Hola, amiguitos de Ágalo en Casa, yo soy Mapis y bienvenidos a este Arte para Niños. Estos son los materiales, ganchos de madera, palillos, marcadores, tijeras, pistola de silicona, botones. Y bueno, así vamos a empezar. Primero vamos a coger nuestro gancho y lo vamos a pintar del color que ustedes quieran. Yo lo voy a pintar de rojo. Ahora vamos a coger los palillos y vamos a nuestro siguiente paso. Con nuestros palillos vamos a hacer un puentecito como para meter los botones y que estos sean nuestras ruedas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle estas puntas que nos chuzan. Ahora vamos a medir. Entonces abrimos nuestro gancho y más o menos que nos quede ni siquiera un medio centímetro. Por ahí, para que nos quede por lado y lado. Entonces vamos a cortarlo. Ahora ya nos quedaron estos dos palitos. Ahora vamos a pegarlos en nuestro siguiente paso. Las llantas van a ser los botones que pedimos en los materiales. Entonces vamos a meterla en alguno de los huequitos de los botones. Entonces, con mucho cuidado, metemos una, metemos otra y con la silicona vamos a hacerle un puntico con cuidado a cada una. Y vamos a dejar que se seque. Bueno, y ahora con diferentes marcadores, los colores que ustedes quieran, hasta con stickers, lo pueden decorar. Entonces yo lo voy a hacer, yo quiero hacerle una ventana. La ventana principal. Por aquí. Y le quiero dibujar un señor conduciendo. Y ahora, pues, obviamente, como hagámosle unas lucecitas por aquí. Hagámosle por aquí, a ver qué, un rayo. Como el rayo majuín. Lo pueden decorar como ustedes quieran. Y ahora sí, ya pueden jugar, divertirse con todos sus amiguitos a carreras de carritos. Estamos de regreso en Agalme en Casa, en nuestro tercer y último bloque, donde concluimos el proyecto y entregamos Obsequio. Lleguen los aplausos, Frankie, claro que sí, porque hoy tenemos un proyecto fantástico, una profe fenomenal, como es nuestra profe Mónica de Lima. Mi profe, ¿qué estamos haciendo ya? Ya estamos organizando lo de la tacita. Sí. Poniendo la asa, poniendo el cosillo. Y al reno le vamos a poner los ojos. Sí. Ya le vamos a poner los poquitos. Qué lindo. Espérate, porque si no se está soltando acá la cabecita. Qué lindo, como cada puntada hace que el proyecto enriquezca, ¿no? Sí, sí, Jota. Imagínate que de pronto las televidentes no han caído en cuenta en que este reno que yo estoy haciendo es la colección de los cuatro. ¿Ya viste los que están ahí encima de la mesa? Ay, profe, no me digas. Son estos otros tres que... Ay, no, ya hay unas galletitas aquí. Eduardo ya no... Ay, no, profe, Eduardo ya no va a mostrar. Mire, hay una que es como la galletita de jengibre. Sí, de jengibre. De jengibre. Entonces, la idea, pues, es que las espero en la academia para que hagan nosotros que les faltan. Qué belleza. Qué belleza, profe. De verdad, qué belleza. Me encanta, me encanta. Ya saben, en Macrear los estamos esperando, profe. Recordemos redes sociales y números telefónicos. Macrear de Lima, manualidades, arroba gmail.com. Ese es el correo electrónico de nosotros. En Facebook aparecemos como Macrear de Lima. Sí. Y en Instagram también, Macrear de Lima. Perfecto. ¿Qué días es que tenemos cursos? De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5. Perfecto, mi profe. Entonces, para que todos se animen a ir a Macrear, a aprender. Sí, se pueden comunicar conmigo al WhatsApp, 300-789-7584. O los esperamos en el barrio Policarpa, Carrera Decimada, número 239 Sur, segundo aviso. Perfecto, mi profe. Allí estoy yo. ¿Qué nos pasó aquí con el reno? Porque a mí me gusta cuando en vivo nos ocurren accidentes porque le mostramos la forma de solucionar a los televidentes. Se reventó la montada, entonces estamos aquí. Pero Eduardo está que se burla hace rato de mí porque la enhebrada, oiga, hoy me ha tomado el pelo la enhebrada. ¿Qué ha pasado, profe, con la enhebrada? No, no sé, Jota. Pobre Edu, profe. Todo lo que ocurre en el canal. Me tocó cambiar de aguja. Todo lo que ocurre en el canal se lo achacan a Edu, profe. Pobrecito. Pobrecito. ¿Cómo sufre? Eduardo hasta en vacaciones resulta con memorandos, profe. Sí. De cosas que no ha hecho. Nana Valencia Sánchez, me va a tocar en repetición porque acabé de llegar, mi Nana de mi corazón. Recuerda que igual aquí en Facebook, en el perfil de Hágalo en Casa, puedes repetir este programa cuantas veces necesites a manera de tutorial, paso a paso para que lo vayas mirando con calma y vayas realizando el proyecto tú. Puntadita envolvente, ¿verdad, profe? No, Jota. ¿No? Ve, invisible. Invisible, invisible. Alexa dice, para todo es envolvente. ¿Cómo fuera como alumno? ¿Te imaginas, Eduardo, cómo fuera como alumno? Alexa dice, para Jota todo es puntada envolvente. El pibiría envolviendo todo. Sí, a todas las envuelve más bien. ¡Oh, por Dios! No, Dios mío, líbrame mis alumnas. ¡Oh, por Dios! Líbrame mis alumnas. Me la devolvieron prendida, profe. Como cuando uno está en un asado y le pasan la papa caliente. ¡Ve, agarrado! Así. Así. Así fue, más o menos. Sigue nuestra línea es abierta, 651-4910, si están aquí en Bogotá o si están fuera de Bogotá, tenemos línea gratuita. Yo invito, yo invito la llamada. Al 018-112-960. Listo. Aquí ya está esto. Ahora sí, coge. Que nos estaba como tomando el pelo esto. Y entonces, ¿te vas a trabajar mañana, Jota? Sí, mañana trabajo, profe. Me acordó usted, mañana, en Madrid, Cundinamarca. Escúchese bien, todas las personas que están en Madrid o cerca de Madrid. La invitación es al Centro Comercial Casa Blanca. Dos de la tarde. J.R. Loaiza, junto a Alquilado Oz, con mi amigo Juan. Amigo Juan, gran amigo mío de Pereira, profe. Gran amigo mío, siempre que le escribo me contesta. Juan, un saludo para Juan. Ya saben, dos de la tarde, Centro Comercial Casa Blanca, en Madrid, Cundinamarca. Mañana, dos de la tarde. Vamos con Eduardo. Va también Daniel Camacho, ¿no? Camacho, ¿tú vas o no vas? Va Frankie. Va Frankie, perfecto. Va Frankie, va Edu. Va Mapis, de arte para niños. También para que los niños vayan y se tomen fotos con Mapis. Va, claro que sí, va Alexander Murcia, nuestro comercial. Va Don Mauricio, nuestro gerente, bro. Casi nadie. Casi nadie. El gran jefe que tenemos de una gran sonrisa. J.R. Aspiro a verte el lunes, porque... No, profe, Don Mauricio es mi delantero estrella. Nosotros aquí tenemos dos equipos de fútbol. Yo, no sé en qué momento, pertenezco ya al equipo de los adultos. Ya estás en los veteranos. Un día fui joven y otro día estaba en el equipo de los veteranos. No sé cómo llegué allá, pero bueno. Y Don Mauricio es mi delantero estrella, profe. ¿Sí? Sí. Es más, de cariño yo le digo Mauricinho. Mauriño. Dueño de un chample en su pie derecho. Increíble. No tiene pie izquierdo, pero con el derecho patea. Se defendió. Sí, patea, patea. Desde Montería, Córdoba, me encanta tu programa, mil bendiciones. Dice Daniela Jiménez Amado. Janet Hernández Caro, yo quiero aprender. Bueno. ¿Dónde pueden aprender, profe? Nosotros estamos ubicados en el barrio Policarpa, carrera décima A, número 239 Sur, segundo piso, en la ciudad de Bogotá. Pero igualmente, si necesitan acceder a todos nuestros kits y nuestros moldes y nuestras... las cosas que enseñamos en Macrear, nosotros realizamos los envíos. Se pueden comunicar a mi WhatsApp, 307-89-7584. Perfecto. Igual recuerden que en el Facebook de la profe... Sí. ...ahorita, después de programa, no van a decir que a las 4 y 1, que a las 4 y 1, no. No, no, no. Pero hoy van a estar los moldes del proyecto. ¡Uh, uh, uh! Me encanta hacer esto para nosotros. Se les vamos a chequear los moldes de este pasillo. Sí, de este. Y los esperamos allá para que puedan... Terminados. Sí, mamá. Eduardo, mira, ya los mostramos. Me encanta. Claro, ya los mostramos, profe, con los dulcecitos que hay en el plato. Galletitas. ¿Esas galletitas son hechas en qué, profe? ¿Qué material? En pañolensis. En pañolensis también. Miren estas. Sí. Divinas, profe, divinas. Estoy temblando, Jotra. Tranquila, profe. No se me preocupe. Irene L. Al Chávez, hola, buen programa. ¿Los moldes cuándo los subirán? Ahorita. Ahorita. ¿Sí? Después del programa, pero... Ahorita, sí. Yo creería que tipo 6 y media de la tarde, que ya estemos un poquito... Pero los vamos a subir. Sí. Pero la idea es que los hagan, ¿no? Claro. Y que nos envíen fotos, profe. Claro, que nos envíen fotos del proyecto. Mira. Ay, no, que es esa belleza. Mira. Y ahora lo vamos a poner acá. Entonces, aquí es el momento. Metidito, normalito. Le aplicamos también. Ah, bueno, silicona. Le ponemos acá. Casi no soy de trabajar con silicona. Sí. Pero pues realmente coserle una puntada aquí es como algo. Pero casi no soy de aplicar. Y son proyectos que de pronto ameritan para que el reno no se vaya a caer. Si bien cabe perfectamente, para que no me vaya a estar sacando. Mira la tira. Exacto. Que es la crema. Sí. Entonces, lo que hacemos es que la vamos a poner alrededor del renito. El tiempo fue perfecto, ¿no? El tiempo está perfecto, profe. Pero hoy tenemos el tiempo a nuestro favor. Qué chévere. Hay personas que son de mirar mucho el tiempo, ¿no, profe? Sí. Pero si tú te pones en eso, difícil, Jota. Yo creo que hay que disfrutar el ahora y aprender también, ¿no? Sí, Jota. Nana Valencia Sánchez, gracias por regalarnos los moldes, profe. Eres la mejor. Eso lo dije yo. Oh, eso lo sé. Oh, por Dios. Por Dios. Por favor. Mujeres seguras son las que me gustan. Total. Yo quiero que todos tengamos seguridad. No quiero que nadie me diga, ay, es que yo no soy bueno para esto. No. Yo no puedo. Todos vamos a aprender porque todos podemos. Este reno queda súper chusco. Un recalo para el comedor en Navidad. Me encanta. Incluso mi mamá, por ejemplo, tiene una barra en la cocina y este set como de cuatro proyectos, sí, se vería divino. Mira, que haría súper chica ya. En una repisa también, ¿no? Sí. Mira. Me encanta, profe. Necesito terminarlo. Tenemos que terminarlo. Porque necesitamos terminarlo. Profe, una pregunta. Pregunta Cal, el secreto. Dime. ¿Tiene algún proyecto de esos que sea un bebé encima de un cojín? Es que me gustaría hacerlo porque tiene un sentido muy especial para mi pareja y para mí, por algo bastante triste que nos ocurrió hace un mes. Ay, no. Ya se me imagina lo triste. Pero no, mi amor. No tengo. No tengo. Quisiera tenerles para todo, Pedro. Lo que pasa es que sabes que el tema de las manualidades es un campo como muy... Muy amplio. Muy grande. Entonces, yo por eso soy... A veces las señoras van y dicen, pero solo Navidad. Sí, pero es que mira todo lo que hay de solo Navidad. Dijamos que hay profes que se especializan en cierta línea, ¿no? Sí, yo soy profesora solamente de Navidad. Y, profe, la verdad, la Navidad, no. Ay, es la época más linda del año. Y qué lindo tener todo el año aprendizaje sobre Navidad, como para uno mantener esa energía. Pues, bueno, yo ya llegué a Navidad y la verdad que es que ya no quiero decorar. Pero, pues, hago mi mayor esfuerzo. Milagros Gavidia pregunta, ¿qué es chusco? ¿Qué es chusco? ¿Cómo así? ¿Alguien dijo chusco? Bonito. Chusco es bonito. En Medellín, chusco es una persona que es como crespita. Claro, por eso se llamaba el chusco sierra, un jugador nacional. Entonces, lo de eso sería en chusco. En chusco. Saludo para Don Horacio. Qué pecado. Que le quiere muchísimo Don Horacio, gran persona. Bueno, cerradas oficialmente las participaciones para el obsequio del día de hoy, señores. Si ustedes están en casa y quieren llevarse este hermoso kit, que aparte está muy, muy, muy funcional, porque lo pueden utilizar para un proyecto, pues, entonces crucen los dedos, empiecen la oración, aviven del Rosario del Carmen, a todo. ¿Listo? Allá, para allá las veladoras. Prendan las veladorcitas. Ahora sí, Liz Anduval también dice, gracias por regalarnos los moldes, profe, bendiciones. Amén, muchas gracias. Qué lindo, no, profe, espectacular. Espectacular, de todo mi gusto. Ahí va, mira. Y ahora vamos a ponerle los pomponcitos. No puede ser. Qué lindo. Ah, bueno, Milagros dice que es que chusco en Perú es como ordinario. ¡Wow! ¡Wow! No, no, aquí no. Lo que pasa es que las jergas como son tan... Sí, sí. Le vamos a poner aquí un crespito. Sí. A ese niño, bien bonito. Ay, qué lindo, mira ese pelito, no puede ser. Esos detalles son los que ya enriquecen el proyecto, ¿verdad, profe? Sí. Ahí. Y le vamos a seguir poniendo aquí. Todavía estamos bien de tiempo. Estamos súper bien de tiempo, profe. Súper, súper bien de tiempo. Y llega el momento de saber quién es el ganador o la ganadora del súper, hiper, mega, ultra obsequio que la profe nos trajo el día de hoy. Así que, Alexa, soy todo oídos. La ganadora del día de hoy. La que estuvo más activa en YouTube, en el canal, del canal antiestrés, Valga, la redundancia, es... Alexa, me lo repite diez veces, Alexa. Es que yo le pongo suspenso, Alexa. ¡Marta Romero! ¡Felicitaciones, Martica! ¡Felicitaciones! Premiemos tu fidelidad, el compromiso y, obviamente, la disposición que tuviste para el proyecto del día de hoy que nos trajo la profe Mónica de Lima. Comunícate con el perfil de Ágalo en casa en Facebook. Escríbenos. Recuerda, tienes 15 días hábiles para acercarte por el obsequio o para que te comuniques con nosotros. Estos son varios estudios de televisión. Tenemos varios programas y puede refundirse. Entonces, tienes 15 días hábiles. Mónica de Caro, si al principio se veía bello, ahora es demasiado hermoso. Manos de oro, profe. Oh, muchas gracias. Manos de oro. Esa es como la bufandita. ¡Ay, no tiene bufandita y todo! ¡Miren qué belleza! ¡Ay, no, profe! No me diga más. No me diga más qué es esta hermosura, profe. ¡Me encanta! Igual, si quieren ponerle más detallitos, ya es a gusto personal, ¿no? Sí, claro. Pues la idea es como darle más vida, ¿no? Y que cada quien le ponga, perdón, su toque personal, ¿no? Sí, cada quien le ponga su toque secreto. Este cosito aquí. Aquí es esa hermosura. Miren eso. No, por Dios. Divino, divino, divino. ¿Quiénes son los que van a ir a crear, a aprender? A ver. Los quiero ver escribiendo a este número que aparece en pantalla. Mira, a este número, a este número. Para que se inscriban en los cursos de lunes a sábado, ¿verdad, profe? Ajá. Ahí vamos a estar muy, muy al pendiente. Además de que habemos personas que estamos capacitadas para... Para enseñarles de la mejor manera. Enseñarles de la mejor manera. Pues, profe, me encanta que haya venido nuevamente a acompañarnos. De verdad, es un honor tenerla de nuevo aquí, en Hágalo en Casa. Esa, usted sabe que este es su hogar, despiace de sus televidentes. Claro que sí. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Yo les digo que nos vemos pronto aquí en Hágalo en Casa. Recuerden, de lunes a viernes, de dos y media a cuatro de la tarde, con las mejores talleristas como nuestra profe Mónica de Lima, con proyectos espectaculares como esta belleza de reno que hicimos el día de hoy. Y nos vemos prontico aquí, en Hágalo en Casa. Chao. Amigos de Hágalo en Casa, hoy estamos aquí desde el taller de formación artística Matices. Yo soy Gilberto Acuña y quiero mostrarles hoy y romper un poquito ese mito de la pintura con espátula. Podemos trabajarla de diferentes formas. Vamos a utilizar una espátula de forma diamantada, pero con las puntas redondeadas para que facilite el proceso. Hemos dispuesto en nuestra paleta muchos colores, que son la gama de la pintura que estamos utilizando en el cuadro. Vamos a hacer un ejercicio primero, que es el ejercicio de la juxtaposición del color. Tomamos un poco de color en un borde de la espátula y un segundo color. Volvemos a tomar el primero, cosa que preparamos una especie de sándwich entre los dos colores. Y empezamos a correrla suavemente en la dirección que vayamos corriendo. Vamos juxtaponiendo, es decir, traslapando color sobre color para ir construyendo esa textura tan agradable que se da en los cuadros de tendencia y de estilo impresionista. Como lo decía Cezanne, vamos creando pequeños planos de luz y de color que van dando la sensación de la atmósfera. Tomamos otro color y podemos ir aquí en estas otras zonas, más blancas, más claras, más cerca a la bailarina. Estamos trabajando sobre un cuadro de una bailarina y vamos a hacer un contraste. ¿Cuál es el contraste? Un fondo o una atmósfera en diferentes matices y colores, bastante paubista y a la vez impresionista con esta técnica. Y la figura con un velo bastante trabajada, muy delineada, muy construida y logramos dar ese efecto de contraste. Seguimos trabajando en diferentes direcciones. Entonces, colocamos la pintura siempre en el borde, volvemos a tomar un poco de color claro y vamos matizando. Hay que tener mucho cuidado en la unión de dos colores y no utilizar colores complementarios, es decir, colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático. No puedo trabajar violetas junto a colores opuestos al violeta, como es el color amarillo o colores naranjas al opuesto que es el azul. Entonces, tengo que buscar un color de enlace. Por decir algo, aquí en la zona donde estamos trabajando algo de naranja, usamos un poquito de naranja más fuerte y lo vamos construyendo. Vamos dando la textura, vamos moviendo las pátulas en diferentes direcciones. Y ahí, en esa unión donde pasamos del azul a naranja, vamos a utilizar un poco más de blanco y un azul, un amarillo luminoso para dar una tendencia ligeramente verdosa y permitir o darle paso al color contrario, que en este caso sería el azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el azul con el blanco y hacemos que se fundan un poco más. Buscamos que los colores se vayan traslapando, se vayan yuxtapoliendo y nos vayan dando esa sensación de textura, esa sensación de una atmósfera moviéndose. Hoy en día, muchos de los cuadros que se trabajan sobre retrato o sobre paisaje, estamos utilizando esa maravillosa técnica que es el impresionismo. Si no tienes práctica con la espátula, puedes iniciar trabajando con un pincel lengua de gato. El pincel lengua de gato es un pincel que tiene más o menos esta misma forma. No es completamente plano ni es completamente redondo, pero te va a permitir ir dando esta sensación de juxtaposición, de traslapación, de estar un color montado sobre el otro sin que él se vaya desapareciendo. Vamos adicionando aquí un poco los tonos de crinacriona, de fucsia, de blanco. Y si no te gusta demasiado grande la textura, puedes irlo diluyendo o disminuyendo. O si quieres una textura mucho más gruesa, pues aumenta la cantidad de pintura. O sea, recuerda, siempre sobre un borde de la espátula y lo vamos proyectando. Si yo deseo que la capa de pintura quede mucho más delgada, ¿qué voy a hacer? Voy a asentar, voy a aplanar más la espátula contra el lienzo. Si quiero que mi capa quede más gruesa, pues lo voy a colocar un poco más inclinada y me va dando esa forma y esa sensación de empaste. Porque recuerden, la técnica del óleo es una técnica de empaste. Aunque a los impresionistas, a los hiperrealistas les gusta difuminar y diluir, a muchos de los artistas modernos también les gustan los efectos de testigo. Espero que les guste este pequeño tip. Recuerden, estamos aquí en Matices Taller de Formación Artística, en su programa de siempre, Háganlo en Casa. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Matices Taller. Espero que les guste y lo disfruten. Soy Gilberto Acuña y me encanta estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.